¡Bolivia sí va! ¡Ahorra en Banco Sol y siente la pasión del fútbol en Rusia! Por cada mil bolivianos que deposites, podrás ganar uno de los seis paquetes de viaje para dos personas, para vivir la semifinal en Moscú, o uno de los 24 Smart TV Samsung con un año de plan Hogar de Tigo. ¡Banco Sol! ¡Juntos sentimos la pasión! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¡Gracias!